Ok, yo quiero saber si la gente que está hoy día, acá esta noche, se siente bien y está positivamente bien junto a nosotros. Quiero que se manifiesten y hagan un fuerte ruido. ¿La gente está viva esta noche o no? ¡Hace un ruido, gente! ¡Eh! Injusticia y desigualdad, ¡eh! Y no más Babilonia, déjanos en paz. Hay tanta gente sufriendo y otros en gozo y en vanidad. ¡Eh! Injusticia y desigualdad, ¡eh! Y no más Babilonia, déjanos en paz. Hay tanta gente sufriendo. ¡Eh! Injusticia y desigualdad. ¡Qué maravilla todo! ¡Esculla! Abre tus ojos, gente, familia, soy los reyes de la pedofilia Y no es justo, no, no, mi canto es en contra del justo Gastan millones y millones en aviones y armamentos, no encontramos el fundamento Injusticia y desigualdad, no más Babilonia, déjanos en paz Hay tanta gente sufriendo y otros en gozo y en vanidad Injusticia y desigualdad, no más Babilonia, déjanos en paz Hay tanta gente sufriendo y en África los niños se están muriendo Trigundilla en la casa, festival de la Tuna 2011 Sonidos desde el corazón, africano, la raíz, el comienzo De toda la vida humana es África, África es el comienzo Sí, desde ahí viene, desde el polvo De ahí nacimos Tenemos sangre africana, sangre en clava, aburrida Mapuche Resiste Pueblo mapuche Presos políticos Libertad Sí Educación Libertad Amaría Sí, ya saben que me entiendes Ritim Style Injusticia, desigualdad Y no más Babilonia, déjanos en paz Hay tanta gente sufriendo No, 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 no Injusticia y desigualdad Y no más Babilonia, déjanos en paz Hay tanta gente sufriendo No, no, no Dinero plástico Que mantiene a mi gente engañada Es la visada Porque tanta mentira, Babilón Tu trono cae Tu trono caerá Y acaso no comprendes No Hemos aprendido a volar como pájaros Y a nadar como los peces Pero no hemos aprendido a vivir como hermanos La pura y santa realidad Hey, lo podemos ver hoy en día En las noticias En lo que está pasando en el mundo Que hay injusticia y desigualdad para todos En vez de que todos seamos uno En un amor En un propósito, en un destino La tierra se está manifestando hoy en día Y eso es porque está ya harto de basura Está harto de Tanta tribulación Que no se queja Hey, abre tus ojos, gente Bájala, Celesta, bájala Hey Por eso yo digo, mira Abre tus ojos, gente Recapacita Mañana es un nuevo día Hay que seguir adelante Damos gracias y alabanza A todos los poderosos siempre Muchas gracias Por el apoyo 取olos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!